Tengo aquí a Elías Bessis y Marco Aurelio Quiñones, ambos son diputados de la Asamblea Nacional. Tenemos dos minutos para cada uno y quisiera que respondieran a esto que pasó en Twitter en las últimas horas. Quien fuera procurador de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, respondió a esta acusación de Primero Justicia sobre su gestión en el momento, y todo vinculado al patrimonio en el exterior. Pero José Ignacio Hernández dice que ya que la organización Primero Justicia difunde el artículo del señor Rafael Guzmán, con sus falsas acusaciones en mi contra, como dice José Ignacio, debería difundir también mi réplica a ese artículo en el que explico cómo Guzmán me amenazó y defendió intereses de Globovisión. Yo quisiera saber qué responden a esto, a estos dimes y diretes que además, según José Ignacio Hernández, terminaron en una amenaza por parte de un miembro de Primero Justicia. Diputado Bessis. Bueno, fíjate que la comisión ya tomó una decisión. Ajá. Como te dije al principio, no somos jueces, tampoco somos jurados. Simplemente hacemos la investigación y hacemos las recomendaciones necesarias que permitan el desarrollo de la investigación. Nosotros ya se recomienda el juicio político al señor Guillermo Rodríguez La Freya y a la presidenta de Pequibén, la doctora Bracho, Pequibén Actos, Venezuela. La cual, cuando nosotros hacíamos las preguntas, los diputados hacían las preguntas, pues yo lo que hice fue hacer simplemente una reflexión. Hacían las preguntas que quién lo había postulado, nadie respondía. Fue el abogado Guzmán Guzmán, asesor del presidente Guaidó, quién dijo quién había postulado a la gente. Obviamente, aquí entra antes, como dices tú, antes entra en dimes y directes. Lo cierto es que, al final de cuentas, la comisión de Contraloría determina de que hay un juicio político contra Estados personas y se recomienda su destitución. ¿Por qué? Obviamente hay manejos dudosos que representan ese cambio. O sea, tenemos que hacer ese cambio. cuando el señor Guillermo Rodríguez La Prea nunca compareció ante la comisión. Simplemente envió una carta casi 12 meses después de la primera investigación de una subcomisión que se había creado para que hiciera la investigación, pasando por encima de la comisión de Contraloría. Y esto ha generado, obviamente, los casos, o sea, las diferencias que hay. Obviamente, aquí hay una lucha política dentro de la misma Asamblea Nacional, los de los dolientes y los no dolientes. Es que es terrible. Ese es el punto más terrible. Más no estoy un doliente de la situación país. Ese es el punto más terrible. Voy con el diputado Marco Orell. Como Acción Democrática, como Primero Justicia, como un nuevo tiempo, que recomendaron la implementación de estos ciudadanos a participar dentro de esta gerencia. Pero no han sido capaces de decir una palabra para destituirlo. O para simplemente decir, bueno, se están investigando, mira, hay hechos de corrupción. Nosotros eso es lo que estamos pensando. Obviamente, las investigaciones se van a hacer, pero obviamente ya hay una acusación dentro, en la Fiscalía de Colombia. Por eso que cuando mi colega dice que las acusaciones son personales y las acusaciones penales son personales, bueno, esta gente va a tener que reivindir las cuentas necesarias. Pero nosotros cumplimos con el pueblo de Venezuela al sacar un finiquito de esta investigación, donde Guillermo Rovila Pérez nunca apareció y la doctora Bracho simplemente lo que hizo fue esquivar las preguntas. Tengo que ir con el diputado Marco Orell. Porque ese punto es muy grave, diputado Avesis, ese punto es el más grave. Porque el venezolano los mete a todos en un saco, en un mismo saco. Y vuelvo a lo de la rendición de cuentas, porque aun cuando ustedes digan que no se difunde suficiente, cuando uno quiere responder a estas cosas, ustedes siempre aparecen, la verdad, diputados de la Asamblea Nacional, siempre aparecen para hablar hasta de los temas incómodos. Pero no hay una vocería dentro del gobierno interino que responde a estas cosas. Eso es muy fácil. Bueno, Carla, yo... Está amarrado, está amarrado. El presidente Guaidó está amarrado por una mayoría, entre comillas, que lo puede destituir en cualquier momento. Y obviamente eso sería grave para la situación política y geopolítica que estamos viviendo nosotros los venezolanos. Y eso hay que decirlo claro. Estos son los partidos, los cuatro, el G4, que ha participado en este tipo de cosas. Duele a la que le duela. Porque esto hay que decirlo claro. Y el pueblo lo que está esperando es que le resuelvan el problema. Entonces resulta que tenemos un régimen en Venezuela que no le resuelve el problema a los venezolanos de ningún tipo. Ni de salud, ni de educación, ni de vialidad, ni nada. Y tenemos un gobierno interino que tampoco hace lo mismo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que tenemos que resolver los problemas. Tenemos que ir el paso adelante, que resuelva los problemas. Entonces, ¿usted esperaría que Guaidó se rebelara contra eso, que lo tiene amarrado, contra esos partidos y tomara la decisión? Bueno, yo le he dicho muchas veces, múntese en el burro que los venezolanos vamos a seguir tras el burro. Vamos a riarlo. Vamos a riarlo. Eso es algo así de sencillo. Voy a hacer una pausa. No me da tiempo de escuchar en este corte. El venezolano se desconectó, que es lo que tú estabas hablando un poquito antes. El venezolano se desconecta de la situación política de Venezuela y se dedicó a hacer sus labores para sobrevivir dentro de Venezuela. Sí, totalmente. Porque no hay un político, no hay una dirigencia que le resuelva el problema. Entonces, cada quien se dedicó a resolver el suyo. Sí. Esa es una realidad. Yo vengo del sector empresarial, yo no vengo del sector político de nacimiento. Yo vengo del sector empresarial y terminé en la política, obviamente para ayudar y empujar un poquito esto. Pero de verdad, uno se cansa de este tipo de situación. Sí. Y tenemos que seguir adelante. Yo soy el partícipe de que nosotros aquí tenemos que romper el paradigma y seguir adelante y dejarnos de tantas estupideces. De verdad, una verdadera unidad. Aquí ha sido un fracaso de la verdadera unidad porque cada quien tiene sus intereses políticos. Y disculpa que lo diga de esta manera y le esté robando unos minutos. Entonces, yo creo que es el momento de que Venezuela salga adelante y que la gente de verdad se dé cuenta quién está luchando por su beneficio. Y los beneficios son estos. Los beneficios de resolver el problema político de Venezuela para que resolvamos el problema económico y viene el social y después viene el educativo y viene la salud. Viene todo junto. Cuando nosotros logremos salir de todos los problemas y de verdad nos pongamos de acuerdo. Y eso parte de un punto de vista, el reconocimiento. Aquí hay políticos que se creen por encima de los demás simplemente porque tienen una tarjeta o un partido político. Eso se tiene que acabar. Y eso lo está demostrando el pueblo venezolano al no, y disculpe la expresión, no para darle bola a la política aquí en Venezuela. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que nosotros tenemos que reestructurarnos y reorganizarnos y arrancar de nuevo. Y una verdadera unidad. Y lo demostramos en el 2015. Lo que pasa es que ahí salieron las agallas de muchos tiburones. Entonces, pero ya va. Hay gente que es ballena, hay gente que es de lo otro. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero yo? A que de alguna manera tenemos que salir adelante. Y este es el país que creemos. Voy a hacer una pausa. Consiguen el solano y nacimiento. Es que me da lástima que tengamos tan poco tiempo porque me interesa escucharlo. Me da lástima que tengamos tan poquito tiempo porque yo quisiera escucharlo. Y le prometo que hacer un próximo programa en el que tengamos más oportunidad de expresar todo esto porque es que yo no lo quiero detener, pero ¿sabes cómo es el tiempo de televisión? No, claro, te entiendo. Voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa. Me quedan muy poquitos minutos. Y le voy a dar la oportunidad. No, no, no. Aquí lo que queremos es que pase eso, que ustedes puedan expresarse y digan todo lo que está pasando y nos lo digan con sinceridad. Regreso en unos segundos nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!